El cantante Gerardo Ortiz llevó a cabo una visita a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con la finalidad de integrarse a la celebración de los 80 años de la banda El Recodo y fue en una conferencia en la que acalló los rumores que lo aquejan. Gerardo Ortiz explicó que estaba muy feliz de ver los avances de la banda El Recodo y entusiasmado por la invitación al considerarla un verdadero honor cuando comenzaron la grabación de un nuevo disco. Esto fue lo que dijo el cantante al respecto. Desde que surgió la iniciativa del disco por el festejo de los 80 años, nos tocó tener la participación en uno de los temas. Hicimos algo visual muy atractivo para el público. Tener la dicha de compartir el escenario con la banda El Recodo es sorprendente. Gerardo Ortiz refirió que él ya preparó una producción discográfica, por lo que lanzará un sencillo pronto, esperando que sea del agrado del público. Gerardo Ortiz externó que no ha sufrido ningún atentado del narco y ha trabajado con tranquilidad en sus proyectos, buscando que su música se escuche en todo México y Estados Unidos. Gerardo Ortiz afirmó que ahora es feliz y no entiende el motivo por el que le hablan de situaciones fuertes, negativas u oscuras como las presuntas amenazas del narco hacia su persona. Gerardo Ortiz rompió el silencio sobre las amenazas que recibió en Acapulco, Guerrero, tomando en cuenta la aparición de una narcomanta con la que lo vincularon después de que canceló su actuación en dicha región. El cantante puntualizó que su concierto solamente fue reprogramado y la narcomanta nunca fue instalada en la zona, revelando que el tema de las amenazas es falso. Gerardo Ortiz dijo que el público se presentó en Acapulco para saber si el artista estaba bien, por lo cual no dudó en agradecer el apoyo demostrado por sus fans, para los que brinda melodías desde el corazón. Fotografía, Instagram y el diario de México con información de Mundo Hispánico, Banda Max y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments